En tu cara Secaría con mis besos Todas esas lágrimas Que estás llorando Me acompañan ustedes, a ver Romántica Estoy esmerado Y juntos de andar por la vida Tu mano en mi mano Romántica 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 Olvida el pasado Y aquel gran amor que soñaste Tendrás a mi lado ¡Vamos! ¡Ale, ale! Voy a darte la alegría De un te quiero nuevo En cada mañana Voy a cambiarte la vida Lleno de rosas Yo pondré en tu alma Te regalaré una casa Para nuestro amor Y en sus bares blancas Con cariño y con ternura Escribiré tu nombre Y pintaré tu cama ¡A ver, me acompaña! Te estoy esmerado Y juntos de andar por la vida Tu mano en mi mano Yo con la vida Yo conmigo Olvida el pasado Y aquel gran amor que soñaste Tendrás a mi lado Romántica, romántica, romántica Te soy esmerado y juntos andamos la vida Tu mano en mi mano Romántica, romántica, romántica Olvida el pasado y aquel gran amor que soñaste Tendrás a mi lado Muchísimas gracias, mi amales